La elección de estos valores ha sido tal que no queremos que se solapen los rangos de una resistencia con otra. Y ponía el ejemplo de 22 y 33. La de 22, su valor máximo, el máximo de la de 22, decía, en 20% es 4.426.4. ¿Sí? Voy a anotarlo acá. Ese es el rango máximo de la resistencia de 22. La de 33, en su valor mínimo, 33 menos el 20%, que es 6.6, sería 26.4, exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta del... Ah, esto está dibujado al revés. ¿Cierto? O sea, el valor nominal 22 tiene un máximo de 26.4. O sea, el rango de esas resistencias podría llegar hasta 26.4. Tanto que el valor mínimo de las nominales de 33 también llega a 26.4. Entonces, no se solapa uno con otro. Bien. Esa es la idea. Esa es la intención en esta normalización. Ahora, ¿cómo lo han hecho? Han hecho una progresión geométrica, cuya razón, para el caso de las de 20%, y por eso la norma se llama E6, la razón es la raíz sexta de 10. Ya, entonces ellos, como son solamente dos cifras las que se usan, empezaron con 10. 10 multiplicado por la raíz sexta de 10 lo han redondeado a 15. ¿No? Entonces, el siguiente valor a 10 es 15. 15 multiplicado por la razón da aproximadamente 22. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta 68. Porque si multiplico 68 por la razón, me da casi 100. Pero como estoy trabajando con dos cifras, 100 es lo mismo que el 10, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Se entiende la intención? Con tolerancia de 10%, la norma se llama E12. Entonces, ahora la razón de la progresión es la raíz doceada de 10. Y podrán notar que los mismos valores de la norma E6 aparecen repetidos, ¿eh? 10, 10, 15, 15, 22, 22. Pero, además, en medio de cada par hay un valor más. Entre 10 y 15 está el 12, entre 15 y 22 el 18, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? La norma E24 tiene ahora 24 valores posibles de combinación de dos cifras. Porque su razón es la raíz 24ava de 10. Entonces, ahora entre 10 y 12 hay una más, es 11, y así sucesivamente. ¿Estamos bien? Ya, entonces, eso quiere decir que yo no puedo ir a la tienda a pedir, por ejemplo, una resistencia de 26 ohms. Porque no hay, no existe. ¿No? Si voy a pedir una de 26, me van a decir, no tengo. Pero si quiere, con norma E6, le puedo dar la de 33. Si quiere más cercana a 26, puede elevarse en norma E12, la de 27. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, en ninguna parte del mundo voy a encontrar una resistencia con valor nominal 26, porque no se fabrica. Y aquí hay un ejemplo. Dice, se quiere reemplazar un componente en el que cuando circulan 25 miliamperes, se verifica un potencial de 10.5 volt. Entonces, se quiere reemplazar por una resistencia de carbón. Y primero vamos a hacerlo con norma E6. ¿Ya? Entonces. Primero voy a calcular el valor de la resistencia que quiero reemplazar. Esto ya hemos visto que puedo calcularlo con este cociente, voltaje sobre intensidad. Voltaje 10.5 voltios. Intensidad 25 miliamperes. Eso es 10 a la menos 3. Y divido eso. Tengo mi calculadora. 5 por 10 a la menos 3. Me da 420. 420. ¿Cierto? Necesito una resistencia de 420 ohm. Si voy a la tienda, no me van a dar porque no existe. Entonces, si quisiera comprarla con norma E6, tal vez porque sea más barata, o porque solamente tienen de esa norma en la tienda, ¿qué compraría? La alternativa, vean que 420, solamente me fijo en las dos cifras significativas primeras, en este 4 y en el 2. ¿No? 4.2 está comprendida entre 33 y 47. Ahí. ¿Sí? 42 es mayor que 33, es menor que 47, debería estar en medio de eso. Ahora, ¿cuál me conviene? ¿A cuál se acerca más? La de 33, 20% es 6.6, sería 39.6, menos de 40. La de 47, con 20%, sería 8.4, ¿no? El 20%, no, 9.4. 9.4, 47 menos 9, son 37.6. Ahí estamos bien, ¿sí? Entonces, 37.6 es el valor mínimo que podría tener una resistencia nominal de 47. ¿No? Y ahí cae 42. ¿Bien? Entonces, para el inciso A, la conveniencia está en comprar una resistencia. Voy a ponerla aquí, 6 de 47, con su 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el valor mínimo de 470, es tal que contiene a la de 420, en su rango. ¿Bien? ¿Qué pasa si solamente hay de E12? 420 o 42, que es lo que me interesa. Ahora está comprendido entre 39 y 47. ¿Sí? Mayor a 39, menor a 47. 10% de 39 es 3.9. Si le sumo a 39, me da 42.9. ¿Cierto? En cambio, si a 47 le resto 4.7, que es su 10%, me da 42.13. Que está por encima del valor de 42. Entonces, ahora, con resistencias de la norma E12, tendría que comprarme la de 391. ¿Sí? Porque ahí es más cercano el valor de 420, cae dentro de ese rango. Vamos al inciso C. ¿Qué ocurre con C? A ver, háganlo ustedes. Me dicen. ¿Cuál es el conveniente? 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 cuarenta y tres cuarenta y tres ¿Están de acuerdo todos? Sí Ok, debería estar entre treinta y nueve y cuarenta y tres, ¿no? Pero por el rango está más próximo al cuarenta y tres, ¿sí? Entonces, para la norma E-24 convendría cuatrocientos treinta ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ahora, es muy común que por motivos de de configuración de los circuitos aparezcan las resistencias asociadas o sea, dos o más resistencias conectadas entre sí Estas asociaciones de resistencias pueden tener dos formas básicas serie y paralelo ¿Ya? Se dice que dos resistencias están en serie y tienen conectado uno de sus terminales Y además en el punto en el que están conectados esos terminales no hay ningún otro elemento conectado ¿Ya? O sea, por ejemplo, estas dos resistencias R1 y R2 están en serie En cambio, si ocurriría que R1 y R2 tienen un punto común pero en ese punto hay otra resistencia entonces entonces R1 y R2 no están en serie ¿Estamos bien? Una forma de verificar que dos resistencias están en serie es observar lo que ocurre con la corriente y por algún motivo y por algún motivo ya sabemos que motivo puede ser circula corriente a través de R1 ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que electrones están pasando por la resistencia R1 esos electrones esos electrones van a llegar hasta el extremo de R1 y no tienen otro camino deben seguir y atravesar los mismos electrones o sea la misma intensidad de corriente por R2 ¿De acuerdo? Entonces cuando dos resistencias están en serie la intensidad de corriente es la misma en las dos ¿No? No ocurriría en el caso del del ejemplo que taché porque si viene la corriente I por R1 llega al nodo este se va a encontrar con que hay dos caminos entonces esa corriente se va a fraccionar en dos un poco va a irse por R2 y otro poco por R3 ¿No? como se conserva el número de electrones entonces si llegaron 100 electrones al nodo de repente 40 se van por un lado 60 por el otro lo que va a determinar diferente intensidad de corriente ¿No? ¿Alguien me hizo unas linecitas ahí? ¿De dónde han salido? ahí están afuera ¿No? No puedo guardar bueno seguí entonces resistencias en serie significa la misma corriente tienen un punto de contacto y desapareció ahora este se puede hablar de que ese par de resistencias pueden ser reemplazadas es decir que existe un valor de resistencia equivalente al arreglo en serie el equivalente en serie se obtiene de la suma de las resistencias si pongo dos resistencias en serie lo que estoy provocando es que aumente el valor de la resistencia vamos al paralelo dos resistencias se dice que están en paralelo cuando están conectadas en sus dos terminales en el uno en el dos ya entonces las resistencias están en paralelo al estar conectados los dos terminales de en las resistencias en serie habíamos verificado que tenían la misma intensidad de corriente en paralelo sucede que tienen el mismo voltaje o sea la misma caída de potencial en R1 se verifica en R2 ¿cierto? porque el potencial del extremo izquierdo en ambas resistencias es el mismo y el potencial del lado derecho también es el mismo o sea que la diferencia de potencial es la misma en R1 y en R2 ¿no? en serie tienen la misma corriente en paralelo el mismo voltaje ¿qué ocurre con el valor o el valor equivalente de la resistencia? la resistencia equivalente en paralelo evalúa como el recíproco de la suma de los recíprocos si hago operaciones aquí sumo fracciones con común denominador luego multiplico extremos y medios voy a llegar a esto R1 por R2 sobre R1 más R2 entonces la resistencia equivalente de dos resistencias esto solo vale para dos es igual al cociente de el producto de las resistencias entre la suma de las mismas ¿ya? digamos que en general si tengo muchas resistencias en serie la resistencia equivalente va a ser la suma de las parciales ¿eh? tanto que en paralelo creo que es más fácil hacerlo así en paralelo el recíproco de la equivalente es igual es igual a la suma de los recíprocos de las parciales ¿ya? si tengo más de dos resistencias en serie simplemente sumo si tengo más de dos resistencias en paralelo tengo que hacer esto sumar los recíprocos y luego dar la vuelta eso ¿no? aquí hay un ejemplito dice se tienen dos resistencias de 40 y 60 ohms determine el equivalente de asociarlas está mal escrito de asociarlas primero en serie vamos a hacer inciso A en serie bueno no hay más que sumar ¿no? 40 más 60 bien en paralelo tengo que hacer el producto dividido entre la suma si hago eso tengo 100 que cancela 6 por 4 24 no noten una cosa la asociación en serie reproduce una resistencia equivalente que es mayor que la mayor de las dos ¿no? el ejemplo este la mayor de las dos es 60 el equivalente es más grande que 60 ¿estamos bien? en cambio con paralelo la resistencia equivalente es siempre menor que la menor de las dos en este caso la menor es 40 el equivalente es 24 ¿no? siempre menor que la menor de las dos podemos decir en el caso particular voy a anotar acá en el caso particular de que las resistencias sean iguales el arreglo serie sería R1 más R2 pero como son iguales el equivalente entonces es dos veces R ¿no? no simplemente R ¿cierto? 2 R ¿qué pasa en paralelo? ¿alguien puede decirme cuál sería el equivalente del arreglo en paralelo de dos resistencias iguales? ¿no? ¿están ahí? ¿están ahí? ingeniero ¿cuánto había sido? ¿uno? la mitad de la resistencia ¿cómo? ¿cómo me dice? no me escuché bien sería la mitad ingeniero a eso la mitad muy bien ¿estamos de acuerdo? ¿por qué es la mitad? si aplico la formulita tengo que tomar el producto como son iguales sería R cuadrado ¿no? R por R R cuadrado dividido entre la suma R más R 2R entonces cancela una con otra y me queda un medio de R ¿no? ¿bien? entonces en el caso particular de dos resistencias iguales en serie produce el doble y en paralelo la mitad ¿ya? siempre en paralelo reduce el valor de la resistencia menor en cambio en serie aumenta el valor de la mayor ¿alcanza para hacer este ejercicio más? ingeniero una consulta en paralelo dijo que era el mismo voltaje ¿y en serie qué era? perdona la misma corriente la misma intensidad de corriente gracias ok este habíamos visto cómo se pueden asociar en serie en paralelo que decía es lo básico ¿no? pero podrían aparecer arreglos así como este ¿no? un arreglo mixto ¿ya? si yo quisiera encontrar el valor equivalente entre los puntos A y B lo que me toca es ir reconociendo si los hay arreglos serie y paralelo ¿cierto? por ejemplo puedo advertir que 5 y 7 están en serie ¿sí? porque si circula corriente por la de 5 no tiene otra alternativa que pasar la misma corriente por la de 7 ¿bien? entonces un camino único al pasar por 5 pasar por 7 5 y 7 están en serie entonces puedo reemplazar 5 y 7 por una sola resistencia que sería de 5 más 7 12 ¿no? entonces te arreglo 5 y 7 lo cambio por una resistencia de 12 y bueno para que este pueda entender mejor voy a dibujar todo lo demás como está solamente te cambie ese arreglo de 5 y 7 por 12 todo lo demás está idéntico 12 4 10 bien ahora si observo puedo ver que las resistencias de 12 están en paralelo ¿cierto? 12 y 12 están en paralelo entonces puedo cambiar ese par por una resistencia de ¿cuánto sería? de 6 que se van a sumar en serie con los de 4 exacto entonces 12 y 12 están en paralelo el equivalente es la mitad 6 la mitad porque son iguales ¿no? y lo demás sin cambio 4 y 10 ¿no? entonces ahora 6 y 4 están en serie se suman 6 más 4 10 y quedarían en paralelo con el otro 10 entonces finalmente la resistencia equivalente sería el paralelo de 10 con 10 5 ¿no? entonces ese arreglo completo de 5 resistencias lo podría cambiar porque es equivalente a una resistencia de 5 siempre o no siempre es posible encontrar el equivalente en arreglos como es mixto decía no siempre porque hay un par de de esquemas que se salen de aquello eso les voy a dejar como tarea para que investiguen ya lo voy a escribir acá ya entonces van a investigar esto eso facilito lo encuentran en internet con cualquier buscador con google por ejemplo un par de desplazo entonces se trata de encontrar la equivalencia en los arreglos estrella y delta delta y estrella ah que se desplazó gracioso que es eso voy a poner ahí que quiere decir esto lo que ocurre es que hay un arreglo de resistencias que se llama estrella estrella está formado por tres resistencias en algunos textos aparece como como arreglo y y yo lo dibujé de esa manera pero si lo hubiera dibujado al revés se vería como una y y y el otro es el delta delta que también se llama triángulo ya entonces puede que encuentren como delta estrella o como y triángulo o cualquier combinación de eso ¿a qué se refiere esto? que yo tengo aquí cada uno de ellos tres extremos ¿sí? los llamaré A B y C entonces lo que deben investigar es cómo calcular por ejemplo si tengo una estrella con resistencias R1 R2 R3 cómo transformar esto en delta vale decir obtener los valores de R A B y C puede que aparezcan otros nombres dependerá mucho del autor que ha hecho eso ¿ya? entonces lo que tienen que encontrar es un conjunto de fórmulas que medía R A es igual a alguna función de R1 R2 y R3 ¿cierto? no sé de repente dice R1 dividido la suma R1 más R2 más R3 por R no sé qué ¿ya? entonces es una fórmula expresada así como función de las resistencias 1, 2 y 3 y habrá otra para R B ¿no? y de manera y de manera recíproca también habrá una formulita que me diga R1 es función de R A R B y R C ya y lo mismo para R2 y R3 ¿cierto? eso lo van a encontrar en internet nada más es cuestión de buscar ¿bien? entonces en casos sencillos digamos como los que tenemos hemos podido fácilmente encontrar la resistencia equivalente reconociendo arreglos serie y paralelo pero puede ocurrir casos como por ejemplo a ver si se me ocurre algo bueno hay algún problema con la tableta que empieza a hacer unas líneas extrañas y es bien difícil que deje de hacerlo a ver si tengo suerte que la ECOS aquí está